Fue una fiesta, una fiesta. Transmitieron hasta tardísimo lo que había ocurrido esa noche. Bueno, me tocó vivir en Alemania Occidental, pero pues muy cerca a la frontera. Bueno, porque era sabido que la situación económica de Alemania Oriental no era buena. Nací en la montaña del Hartz, que es la más norteña de Alemania, muy cerca a la frontera con la que antes se llamaba la BDR. Me fui la primera vez acá a Perú en 71. Regresé en 76. En 82 llegué acá definitivamente, ¿no? Invitado por la universidad para formar la especialidad de arqueología. Acá está mi foto. Este es Berlín Occidental. Este es el lado de Berlín Oriental. Y yo estoy con mi pico sacándome un pedazo de muro. Yo fui a Alemania en enero del año 89, con una beca dentro de un programa de cooperación entre Perú y Alemania para crear la especialidad de corrupción aquí en el Perú y en particular cooperación con la universidad. Salí de acá el 2 de enero del 89 y regresé en junio del 90. Para el curso de alemán estuve en dos ciudades. En Saarbrücken, que es una ciudad cercana a la frontera con Francia. Primero, luego en Radolfzell, que está a orillas del lago Constanza. Luego en la Universidad de Dortmund, después en la BASF, en Ludwigshafen, y luego en Berlín. En esta parte de donde yo viví, nunca había un muro en este sentido. El muro era más en las partes pobladas. Yo más bien llegué a Berlín muy poco después de la caída del muro. Yo después ya de un año de estar en Alemania llegué a Berlín. Llegué a Berlín cuando ya se suponía que el muro había caído. Cuando cayó el muro, ¿usted dónde estaba? Aquí, en Lima. En Lima. Sí. ¿Cómo se entera de la noticia? Bueno, hubo en ese entonces, pues que... Bueno, obviamente mucha alegría en la colonia alemana. Se decidieron hacer una fiesta grande en la que participé yo también. Y todo el mundo bastante contento porque para todos era más bien una especie de sorpresa, ¿no? Que iba a darse. Porque después de esa fiesta acá, en que todo el mundo estaba contento, porque me fui a Berlín invitado para un evento científico a ver las reacciones de los berlineses en general, ¿no? Que no estaba igual, que no era igual porque la posición de los alemanes de aquí. En la BASF, estaba en esa época en la BASF, cuando ocurrió la noticia de la caída del muro. En realidad no podría decir que fue una gran sorpresa, porque el anuncio de la caída del muro fue el resultado de una serie de acontecimientos que se venían dando semanas o meses atrás. Claro, el anuncio en sí fue para mí muy emocionante y al día siguiente, cuando fui a la oficina, a la empresa, pensé que la gente en la compañía iba a estar emocionadísima, la gente comentando en los pasillos, pero no fue así. Ellos dudaban un poco de que esta decisión fuese a ser duradera, quizás podía revertirse, pero segundo, además estaban preocupados por lo que significaría para los de Alemania Occidental esta reunificación, sobre todo económicamente. Era, como decirlo, pues que era algo, una sensación un poco rara, como uno se enfrenta con algo que no había conocido y se había, digamos, ocupado mucho con esto. En la Alemania Occidental parece que se había mantenido mucho, se había mantenido mucho la situación que yo conocía después de la guerra. Como que el tiempo se detuvo en Alemania Occidental. Algo así. Bueno, sí era impresionante, ¿no? Yo atravesé el muro por una vez, por un trozo de muro abierto, y era dar un paso desde, no sé, pues, sin, de un sitio total de San Isidro, o de una zona total muy elegante, a una zona limpia, ordenada, pero sin nada de lujos. Lleno de travis, que se llamaban así los autos típicos, y fui a un centro comercial o a una tienda, que digamos, de tienda de, por departamentos, y era muy impresionante ver que había muchos anaqueles vacíos. Algo que me fascinó fue las librerías, porque había muchos buenos libros, los libros de Alemania Occidental, aparte que el precio era mucho más bajo, en marcos elementales, podía comprarse uno cualquier cantidad de libros, buenos libros. ¿Cómo ve ahora la situación en Alemania? ¿Continúan las diferencias entre uno y otro bloque? Sí, continúan. No, ese es un problema, pues, que es muy complejo, ¿no? Y por eso, pues, que en realidad, al final, un poco antes de la reunificación, mucha gente pensaba, bueno, mejor, porque quizás que se quede así, pues, como está. Porque, pues, que prácticamente en el campo económico, Alemania Oriental estaba en Alemanca Rota. Yo creo que por, por ambos lados había recelo, este, por distintas razones, ¿no? En el lado occidental, yo escuché decir a muchos berlineses occidentales, para mí ellos son otro país. O sea, a mí no me emociona, sobre todo gente joven, ¿no? Para mí ellos son otro país, son personas muy distintas, este, a nosotros, y les molestaba tener que pagar por anexar a un país, o sea, a alguien que no consideraban como propios o como comunes, ¿no? Eso sí, yo creo que el nivel científico, este, era muy bueno en Alemania Oriental, ¿no? Pese a la situación económica. ¿Las universidades, por ejemplo? Yo creo que eran muy buenas. Creo que eran muy buenas y uno pudo verlo luego de la reunificación, porque nosotros mantenemos ahora contacto con universidades que pertenecían a Alemania Oriental, a la Universidad Técnica de Ilmenor, por ejemplo, y el nivel de los profesores es muy, muy bueno.